Este video es brought to you by NICATRIP, the Nicaragua Travel App. Download it on the App Store for iOS and Google Play for Android to start planning your Nicaragua vacation today. Esquina opuesta a la Iglesia de San Francisco y a dos cuadras del Parque Central se localiza el Centro de Arte Fundación Ortiz Gurdian. Este centro de arte está comprendido por dos casas solariegas típicas en León del siglo XIX. Altas paredes de adobe, salón esquinero, aposentos, corredores, un patio central con fuente y jardín, zaguán y portales mitilíneos de esta casa son embellecidos con la mejor y más alta completa colección de pinturas, gráficas, escultura y artesanía occidental de América Central. Piezas artísticas con proyecciones desde el siglo XV hasta el arte contemporáneo. Este centro de arte nace en 1996 con el objetivo de contribuir al desarrollo cultural de Nicaragua, pero es en el año 2000 que abre sus puertas al público. Es considerado uno de los museos más ricos del continente americano. Usted decide si el recorrido por esta sala lo realiza solo o en compañía de un guía que explicará detalles de las obras que aquí se encuentran.